Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches, compañeros diputados. Si usted me lo permite, señor Presidente, con todo respeto en el término de la Feria de San Miguel. Yo solicito que la sugerencia de los compañeros del Frente pueda sumarse y corregirse la pieza que está presentando el diputado Escolán con el auxilio del equipo técnico para que hoy mismo se pueda arreglar eso. Primero, hay un argumento. Las ferias ganaderas no dan ganancias. Son los ganaderos, los esforzados, que ponen y hacen la alegría del pueblo y generan fuentes de trabajo. Nada más, señor Presidente. Sobre eso era mi llamado. Muchas gracias.